Este proyecto de ley establece la obligatoriedad como examen primario a todos los niños y niñas recién nacidos a través de unas pruebas en aras de detectar errores innatos de metabolismo o enfermedades infecciosas. Su coordinador ponente, el senador Fabián Castillo, afirmó que aunque esta prueba de tamizaje ya existe en el país, lo que se busca es incrementar el tamizaje básico que detectaría ocho patologías. Aumentar el número de patologías que se pueden diagnosticar mediante este medio con la simple toma de una muestra en los neonatos de Colombia. Asimismo, el congresista afirmó que uno de los beneficios de esta iniciativa es salvar vidas, pues con este examen se disminuye la mortalidad infantil y se reduce los costos al sistema de seguridad social en el tratamiento de estas enfermedades. El beneficio es para los colombianos, que al final nos vamos a ahorrar un gran número de recursos que no vamos a tener que utilizar, ni en mejorar las enfermedades, ni en la rehabilitación de estos niños, que se va a poder hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano de ellos. Entre tanto, el senador Gabriel Velasco afirmó que esta iniciativa es muy importante como herramienta de prevención para poder diagnosticar enfermedades graves a tiempo. El ponente y la autora hicieron una muy buena presentación y la Comisión Séptima acogió, pensando precisamente en prevenir enfermedades complejas a futuro y generar un ahorro importante al sistema de salud de los colombianos. De aprobarse en último debate el proyecto de ley, todos los recién nacidos del país tendrían derecho a una prueba de tamizaje neonatal.